Estás en Madrid, pero llevas ya tiempo viviendo en Madrid, ¿no? Es que estoy grabando una serie aquí para Netflix. Claro, ah, vale, no sabía que era aquí. Yo pensaba que ya la habías terminado o que estabais en stand-by y ahora te iba a preguntar de eso. Pero si quieres, ya que la has sacado tú, háblame de... Claro, es una serie musical. Es un musical, es la nueva serie de Manolo Caro y soy fanático de él y es una persona tan increíble y un director que respeto un montón. Entonces, es muy, muy loco que me haya invitado y sobre todo para participar al lado de este elenco tan increíble como Rosy de Palma, Aciera Echandía, está Daniela Vega, está Mariana Treviño, Mario Lafuentes, Mónica Maranillo, está Anía Correa de Correa. Sí, de Paración Triunfo. Y un montón de otros actores que la verdad me fascinan. Entonces, la estamos pasando muy bien, además. Hemos hecho buen clic entre todos. Oye, ¿y cómo surge esta idea? O sea, ¿quién se pone en contacto contigo? Te dicen, tenemos un personaje para ti. Mira, las cosas pasan por algo. Yo estaba haciendo una canción en cuarentena con Dana Paola y nosotros teníamos como el sueño de hacer el video de la canción si se podía hacer en persona con Manolo porque nos encanta todo lo que hace. Entonces, ella me presentó a Manolo por un Zoom y nos conocimos Manolo y yo. Al final el video no se pudo hacer, pero pasó un tiempo y parece que Manolo y yo hicimos buena conexión en ese momento y él tenía este proyecto que lo estaba haciendo y entonces un día me escribe y me dice Wey, tengo esta serie para Netflix, está brutal, ya tenía todo armado, ¿quieres estar? Y yo como que... Ostras, vamos, no te lo pensaste, claro. No, yo no me lo pensé mucho. Siempre he querido actuar, pero claro, fue un proceso para hoy entre todos ponernos de acuerdo, etc. A ver si se podía hacer y gracias a Dios se dieron las cosas y aquí estamos. Oye, ¿cuál es el personaje que hace? ¿Se puede hablar un poquito de esto o tampoco puedes desvelar mucho? No creo que pueda desvelar mucho. La verdad, porque es que yo no sé ellos qué tanto han contado de la serie. Yo no quiero ser ese man que llega y después me matan, pero... ¿Pero te gusta? Sí, sí, es como una historia tipo cuento de hadas brutal y muy divertida y doble sentido y bueno, yo soy un chico ahí que tiene unas cualidades interesantes. ¡Qué bueno! Oye, pues nos quedamos con eso, porque ya te digo, a veces no se puede contar demasiado, no vayas a ser el único que destripe un poco la serie y luego te maten, ¿no? Pero bueno, no. Oye, mira, ¿es la primera vez que haces algo de interpretación? Yo he hecho un par de doblajes. Dice, por ejemplo, te viste de Netflix una película que se llama Klaus, que es de Navidad. Sí, me encantó, de Navidad, exacto. Brutal. Yo hago la voz del personaje principal del cartero, pero no la voz castellana, sino la voz latina. Latina, claro. La página cambia a veces, pero la deberían ver en latino. Y también hice la voz de Migo en Pie Pequeño, que es otra película animada súper cool, sobre un yeti que descubre a los humanos y es como, ¿qué? Existen los pies pequeños. Y también estuve haciendo un cameo, pero sí como yo, como Sebastián Yatra, en La Reina del Flow, que fue algo como muy inesperado porque fui un par de días a la grabación y hay mucha gente que me encuentro en la calle y me dicen, oye, yo te conozco. ¿De dónde te...? Ah, tú eres de La Reina del Flow. Y yo... ¡Qué bueno! La gente, la verdad, que se queda con ese tipo de cosas. Pero claro, ¿a ti te gustaría también seguir un poco esta carrera de interpretación y compaginarla con la de la música? Me encantaría. Pues estoy disfrutándome mucho el rodaje, a ver qué tal sale todo. Yo creo que depende más que de mí porque yo quiero, depende de ustedes, que les guste cómo actúo y cómo lo hago. Porque si lo hago bien... Yo le dije a Manolo, ¿nos puede ir muy bien o nos puede ir terrible? Pero le dije, lo bueno es que me tengas a mí en la serie y es que la gente va a ir a ver a ver si actúe muy mal. ¿Me entiendes? Claro, está ese morbillo, ¿no? Inicial de a ver cómo lo hace Sebastián. Es verdad. ¿Tú estás contento? ¿Has podido ver algo? ¿Con las cosas que has ido haciendo ya? He visto un par de cositas, como ya en el monitor y todo, después de grabar las escenas y hay cosas lindas. Oye, ¿tienes que llorar, que es una de las cosas más difíciles que hay en el cine o en la interpretación? Tienes que ver la serie, tío. Vale, vale, vale. Pero imagino que estarás aprendiendo mucho, ¿eh? Estoy aprendiendo un montón. Qué guay, qué guay. Cien, cien. Cadena cien.